Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Pisces, vamos a ver cuál es este maravilloso horóscopo semanal que te tiene deparado el destino. Aquí te dice en esta ocasión que en el aspecto emocional, en el aspecto amoroso, ha llegado el momento de poner punto final a todo ese tormento y esa angustia que no te deja poder desenvolverte en una nueva relación. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad, estás muy angustiado, angustiada, tienes muchas dudas de que sí es lo correcto, de que sí es lo indicado, déjate llevar por las emociones, ya no te preocupes, entrega todas estas dudas y estos miedos a tu poder superior como tú lo concibas para que empiecen a alejarse estos bloqueos emocionales afectivos y puedas darte la oportunidad de conocer y de convivir con esa persona que el universo te está poniendo nuevamente en tu camino. En tu matrimonio te dice el universo que de igual manera deja todas las dudas a un lado, no tienes por qué estar luchando, tú eres una persona seguro, segura de lo que tienes y de lo que eres, así que no tienes por qué estar con esa preocupación. Si sales a trabajar, si sales a algún lugar, ten la confianza de que tú estás haciendo lo correcto y que tu pareja está haciendo de igual manera lo correcto. Si tú empiezas a vivir con los miedos, con las angustias, pues entonces vas a empezar a enfermar de las emociones y de ahí no vas a poder salir tan fácilmente, así que deja a un lado todas las dudas y mejor si tienes duda de algo, si tienes desconfianza de algo, pregunta qué es lo que está sucediendo para que empieces a despejar todas esas dudas emocionales que tú tienes. De igual manera, si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que ya es momento de que tires ese escudo que tú estás poniendo en tus emociones para que le des la oportunidad al universo de que pueda tener y de que pueda poner en tu vida a ese amor indicado. En el aspecto laboral, en el aspecto económico, te dice el universo en esta semana que es muy importante que te dejes llevar por lo que tú quieres, lo que tú sientes. Viene un cambio de trabajo, viene un cambio de estrategia laboral. Ahí es muy importante que aprendas a tomar decisiones correctas para que puedas llegar al éxito y a la prosperidad. En tu negocio, te dice el universo que viene una asociación, hay muchas posibilidades de que puedas abrir una sucursal o puedas ampliar tu negocio. Si te encuentras ahora sin trabajo, te dice el universo que el jueves vas a empezar a tener tres opciones en las cuales vas a poder quedar en la primera opción laboral. Yo te invito a que te realices un baño de canela con guayaba. Esto te va a ayudar a cortar todas las energías negativas y te van a abrir las puertas del trabajo laboral. Vas a poner a hervir siete guayabas y vas a poner a hervir siete ramitas de canela juntas. Lo vas a colar, le vas a poner un chorrito de alcohol para que no se eche a perder, lo vas a poner en un atomizador y con eso, todos los días después del baño y principalmente cuando vayas alguna entrevista laboral, te vas a rociar con esa agua y vas a ver cómo inmediatamente las puertas del trabajo se te comienzan a abrir de gran manera. En general, te dice el universo que estás saliendo adelante de muchas situaciones, eres un mago blanco, eres una persona que todo se te da de la mejor manera, pero tú sabes que todo fluye en tu vida cuando empiezas a tener conciencia de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Así que ha llegado el momento de que te calmes, de que te tranquilices y deja que las cosas vayan fluyendo, aprende de lo que estás viviendo y de esa experiencia vas a tomar mayores decisiones a lo largo de tu vida. En el mensaje angelical te dice el universo que tú eres una persona que tiene muchos sueños. Esos sueños se van a hacer realidad desde el momento en el que tú empiezas a tener una conciencia de tranquilidad, de paz. Para esto yo te recomiendo que pongas en tu casa algún incienso o aceite esencial de lavanda. Eso te va a ayudar a tener mucha paz, tranquilidad y a que puedas tomar decisiones desde una conciencia tranquila en tu vida en cualquiera de los aspectos. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 7. Tu día de éxito y prosperidad va a ser el día lunes y el color que te va a ayudar a tener esa paz, esa conciencia y esa intensidad para tomar decisiones indicadas es el color magenta. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!